Seguimos con más informaciones y el sueño de la casa propia será toda una realidad para 96 familias de la provincia de San Antonio, quienes recibieron el subsidio habitacional dirigido especialmente para la clase media, dándole la posibilidad a los beneficiarios de la adquisición de viviendas nuevas o usadas de un costo similar o inferior a las 2.000 unidades de fomento. Un sueño, un sueño cumplido, es formar un hogar y darle los mejores beneficios a mi hija. ¿Ahora qué es lo que esperan? ¿Buscar alguna vivienda? Sí, tratar de buscar alguna vivienda y hacer los trámites en el banco para el crédito hipotecario. Ella es Macarena Fuentes y su familia es una de las 96 beneficiadas con el subsidio de la clase media, quienes podrán adquirir una vivienda nueva o usada, quienes tienen la opción de recibir hasta 2.000 UF para la compra de viviendas, en un aporte que se complementa con un crédito enlace con la banca privada para obtener sus casas. Sueño que próximamente será toda una realidad para todas estas familias que recibieron este beneficio en el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio, en la ceremonia donde estuvo el dueño de casa, Manuel Villatoro, el director regional del Servio Carlos Contador, el Ceremi del Mimbo, Rodrigo Uribe y el consejero regional, Roy Crichton. El director regional del Servio Carlos Contador destacó la relevancia de esta importante iniciativa. 26 familias que han recibido su subsidio, lo que ellos, muchas de ellas ya seguramente deben tener resuelto, dónde pretenden comprar, han visto y si no lo han hecho, con el subsidio rápidamente tienen que ponerse en contacto con algunas de las inmobiliarias que están ejecutando estos proyectos privados y entonces este subsidio les va a permitir, junto con su ahorro y el crédito, obtener la vivienda. En tanto que el Gobernador Provincial de San Antonio, Manuel Villatoro, y el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Uribe, hicieron mención de la gran importancia que tiene este subsidio dirigido, especialmente a la clase media. 96 familias que hoy día se van a ver beneficiadas con este subsidio, que les va a permitir no solo adquirir un terreno, sino que también poder la opción de comprar una vivienda definitiva. Normalmente la clase media se sentía ciertamente postergada, porque aquellos con escasos recursos o más vulnerables pudieran acceder a este tipo de subsidios. Hoy día el gobierno ha dispuesto, obviamente, de que estas 96 familias puedan optar, obviamente, en una vivienda de mejor calidad. Yo creo que es una política nueva, además, que estamos implementándola hace un par de años y que ha dado muy buen resultado. Yo creo que estamos apuntando también a sectores medios que también les cuesta poder concretar el tema de la vivienda, lo difícil que es poder concretar una vivienda para todos, y en este caso una ayuda del Estado, sin duda, que concreta un sueño de todos. Del número total de beneficiados, 58 familias son de la comuna de San Antonio, 12 de Cartagena, 9 de Santo Domingo y 7 del Tabo, mismo número que se repite en la comuna del Quisco, finalizando con tres familias de la comuna de Algarrobo. El programa entrega un aporte económico para adquirir o construir viviendas, cuyo monto depende del título al cual postuló el beneficiado. Por ejemplo, si postuló al título 1, tramo 1, podrá obtener una vivienda no superior a las 1.000 unidades de fomento, recibiendo un subsidio de 500 UF, pero si postuló al título 2, podrá lograr una vivienda de hasta 2.000 unidades de fomento, con un subsidio de hasta 350 UF y un mínimo de 125 UF.